Hola, somos Pat y Daria, los directores de Equilibre. Queremos agradecer al festival por haber elegido nuestra película como mejor corto de terror internacional. Somos muy, muy contentos porque nos encanta México, nos encanta cine de género y ojalá que la próxima vez podamos venir y presentar nuestra próxima película en nuestro festival. Bueno, todo lo mejor para ustedes por 2021. Muchas gracias. Muchas gracias México. Viva el cine. Chao, hasta pronto.